¿Cuántas veces te has preguntado ¿Qué pasaría si salto encima de un globo gigante relleno de agua y lo grabo a cámara lenta? ¿Ninguna? Pues eso fue lo que se preguntaron los fundadores del canal de YouTube de Slow Mo Guys y parece que no eran los únicos interesados en verlo, ya que tienen más de 14 millones de seguidores. Se trata de un canal de YouTube sobre ciencia, tecnología y entretenimiento en el que graban una variedad de cosas a cámara lenta con una cámara que registra hasta un millón y medio de veces por segundo. Generalmente graban reacciones físicas o químicas que generan imágenes sorprendentes como gotas de pintura chocando y muchas veces graban vídeos simplemente haciendo el ganso como el de un balón de fútbol impactando en la cara de uno de ellos. Uno de los fundadores que era militar y estuvo en Afganistán comenta que ha sufrido más lesiones grabando los vídeos que en el ejército. Los vídeos los suelen grabar en el patio trasero de uno de ellos. Es alucinante lo que se puede conseguir con una cámara y una cuenta de YouTube. Eso sí, la cámara no debe ser barata.